¿Qué tal amigos? Bueno, pues Macoque está aprovechando la coyuntura bastante bien en fiesta, en exclusiva, la verdad que se está haciendo su agosto, ¿no? Pero me ha parecido lamentable lo que ha hecho en fiesta, es decir, esa lluvia de zazca diciendo todo lo malo que ha vivido con él, que si no, el olor a queso no le gusta, los ronquidos que se compre tapones, diciéndole a Marta López Álamo, que ella no tiene nada que ver, o sea, te puede caer muy mal tu exmarido. Perfecto, pero es que Marta López Álamo, tú no tienes por qué mandarle ningún mensaje, que ten cuidado, que si te va a ser infiel, a ver si no te hace lo mismo que a mí, conmigo fue un actorazo este día del casamiento, enseñó una foto, es decir, ha dicho una serie de cosas mientras que estaba con él, bueno, en fin, bastante feas, ¿no? Es decir, ella entiendo que no ha asumido esto, que esto le da dinero, sigo pensando incluso que puede llegar a estar enamorada de Kiko Matamoros, porque realmente cuando uno se olvida de la otra persona la desmerece y no comenta nada, ¿no? En este caso vamos a ver la reacción que ha tenido Kiko Matamoros a este aluvión de zazca que sinceramente no he entendido por qué han venido, más allá de lo económico, ¿no? Pero me refiero, ostras, creo que sobraba, ¿no? Además en un escenario como si fuera la reina, ¿no? Como que está con pulgitas, que esto, que lo otro, en fin, con las fotos a la vera, no sé, no sé, lo he visto todo muy sobreactuado, pero bueno, entiendo que es el show de fiesta también y vamos a ver la reacción de Kiko Matamoros, que ahora mismo está en una nube con ese casamiento, esa luna de miel, vamos a ver qué dice. En su sitio, la verdad que ella está en su sitio, no he contestado nunca ese tipo de cosas y no la voy a contestar, ¿vale? O sea, que otra cosa, mariposa, que Makoque quiere seguir en fiesta vendiendo cosas sobre ellos para que den que hablar. La mejor reacción que pueden hacer es no contestar, la verdad. Ni menos después de mi boda. Pues te voy a decir lo que ha dicho, la flamante esposa que vaya preparando tapones porque roncas mucho. Ay, por favor. Ay, yo, 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 yo. Porque los ronquitos son muy molestos. Sí, qué pena. Marta también ha dicho que prepara... Ah, lo de la papilla, eso está feísimo. Que hasta hace cinco años les preparaba las papillas, como si fueran viejos. Yo de verdad no comento, o sea, no comento, no voy a comentar nada. Es lo mejor, hasta a punto, hasta a punto, se lo está pensando, es lo mejor. No responda, no responda, que le dais vidilla, ¿no? Que lo hagáis de verdad, no de mentira, no de mentira, porque sería un pecado mortal. Lo que es un pecado mortal es juzgar las creencias y los credos de cada uno. Que no empecéis la luna de miel como... Bueno, ahí le devuelve un poquito el zazca, ¿no? Lo que es un pecado es no creerse que otras dos personas se puedan querer y amar, ¿no? Cada uno cree lo que quiera, ¿no? Bueno, empezaste tú con ella, que era riñendo la vuestra luna de miel. Pues que no se preocupe, que fíjate que... Bueno, pues aquí cabría, ¿no? Yo, sinceramente, lo mejor que han hecho, ¿eh? Una relación bastante sequita, bastante prudente, porque creo que no se merece Macoke lo que está haciendo. Entiendo el pique, a nosotros nos gusta la polémica y todo lo que queráis, pero de verdad, yo es que con Macoke, de verdad, como no he visto otra cosa desde que la conozco, no he visto otra cosa desde que se separaron, que vender... Bueno, la vendían de antes, la relación, ¿no? Ahora estamos mal, no sé qué... Y a lo mejor la hacían en convivencia. Es decir, ellos lo vendían como que... Sí, sí, tú di que estamos mal y ya luego que estamos bien y lo vendemos, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que, no sé, ha sido ya bastante tiempo que Gigo Matamoros intenta evitar esos temas con ellas y creo que han estado bien. Se podría haber calentado, ¿eh? Pero no, creo que ha estado bien. Y que sigan a los suyos, porque no, insisto, creo que Macoke se está portando bastante mal y no es justo, porque si tú dijeras, no, es que ellos me están atacando a mí, pues yo entiendo que Macoke se tenga que defender. Pero es que Macoke es la que está empezándolo todo y no para, no para y no para el machaque contra ellos dos e insisto, contra Gigo Matamoros puedo entender que todavía tenga esa rabia contenida de oye, está enamorada de él todavía después de 4 o 5 años, pero que Marta López Alamo, tío, no tiene nada que ver. Es que a ella la tienes que esculpar, tú a ella la tienes que sacar del tema. Ella no tiene nada que ver. No vale, o sea, ¿cuándo ha comentado Gigo Matamoros y estuvo con Toni Espina? ¿Qué tiene que comentar ahí? Nada, ¿no? Y si se va a casar con él, si se fue... En fin, no ha comentado nada, ¿no? Entonces, no entiendo, sinceramente. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Quiero vuestros comentarios. Un saludo.